Y ahorita ya estoy feliz con mi casita nueva. Esta es una gran ayuda para las mujeres que salimos adelante. La verdad que es una alegría enorme, algo que siempre esperaba. Bienvenido, un gusto tenerla aquí. También para mí, muchas gracias Mayra. Un sueño cumplido. Un sueño cumplido, así es. 9.000 beneficiarios con estas 2.000 casas. 61% son mujeres, madres solteras. El gobierno nacional le ha traído su casa a su terreno. Para que siga viviendo aquí, donde creció su hijo, donde tiene a sus padres, donde tiene a su familia. La más grande retribución que yo recibo como Presidenta de la República es la sonrisa de Mayra. Que refleja la alegría de que hoy tiene su casa propia. Esta es la retribución. Yo de corazón pido que sigan ayudando a las personas que más necesitan. Porque los sueños sí se cumplen y aquí está mi casita de testigos. ¡Gracias! ¡Gracias!